Hoy es 24 de junio, Día del Campesino. En esta oportunidad nos encontramos en el centro poblado de Tarmatambo. Un lugar ancestral, un lugar donde se conservan las tradiciones y costumbres. Hoy hay una actividad, una tradición que se va a desarrollar en Tarmatambo. Para ello hemos llegado, para poder de este modo acompañar a la población tarmatamina. Estamos en Tarmatambo, estamos en una de las calles históricas donde el Tarmatamino valora. A este le denominan 15 de julio o Girón Junín, el cual es bien conmemorada, bien recordada sobre todo esta calle. Nos preparamos para poder caminar hacia la zona de Huacha. La zona de Huacha es el local de la comunidad campesina de Tarmatambo, donde ya con sus respectivos atuendos están saliendo todos los integrantes de esta comunidad para poder participar en lo que va a ser esta ancestral costumbre tradicional como es el Pagapú. Los acompañantes, por favor, nos acompañen atrás. Los acompañantes, por favor, nos acompañen atrás. Esta es la población que se viene concentrando en estos momentos, antes de poder salir hacia la zona de Huacha, donde se va a desarrollar esta ceremonia ancestral. Este año hay que mencionar los mayordomos o encargados de la organización. es el sector de Carhuacata, quienes han organizado toda esta festividad, así como lo hacen cada año cada uno de estos sectores. Según tenemos por entendido, son cuatro sectores los encargados, son cuatro sectores los beneficiarios de este sector de la zona de Huachac, donde nace un puquio, un ojo de agua que sirve para el riego, la producción de las plantas, pero aparte de ello también para el consumo humano. Ahí vamos a ir para poder acompañar a toda la población de Tarmatambo y sus alrededores. Hoy, 24 de junio, queremos iniciar nuestro trabajo rindiendo un homenaje a la señora Dionisia Meléndez, que lamentablemente falleció. Y pues, el Inca, lo sentimos un tanto dolido a don Humberto Rojas, que año tras año siempre nos acompaña como el Inca en esta ancestral tradición. Nuestra reverencia, nuestro recuerdo y homenaje a la señora Dionisia Meléndez, que en paz descanse y de Dios goce. Dedicamos este trabajo a ella, que siempre estuvo cerca, sobre todo acompañando al Inca y aparte de ello también una mujer identificada, con la tradición y costumbre de Tarmatambo. En estos momentos iniciamos el recorrido con todos los integrantes de las comunidades, de estos sectores que se benefician con el agua de Huachac. Estamos en la calle 15 de Julio, una calle histórica para el Tarmatambino. En cabeza, toda esta delegación, don Humberto Rojas, que es el Inca de esta festividad. Un hombre identificado con estas tradiciones, un hombre que siempre va con el atuendo del Inca, de la realeza del Imperio Incaico. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Señores, todos participantes a este gran evento cultural, tengan todos ustedes muy buenas tardes, Entonces, con el permiso de mi digna esposa y con el permiso del señor presidente organizador de este acto ceremonial, voy a hacer el uso de la palabra. Felicitándolo a todos los comités que participan a este evento por esta fecha del 24 de junio. Señores, ya son 12 años, desde el 2005 cuando se inició y el fundador de este acto soy yo. Y por ese motivo, pese a que tengo un dolor en mi corazón, no puedo dejar de participar frente a ustedes. Quiero decirles, señores, los comités de una u otra forma se organizan para poder hacer este evento. Porque entendemos que el agua es vida. Nosotros hacemos pago a nuestra tierra, pago a nuestro mamapacha. Ustedes se darán cuenta, señores, en el año 2005, 2006, no teníamos agua. Ha sido el motivo de que teníamos que hacer algo y siempre cultivando la cultura antigua, me he decidido hacer este pago. Pues me alegra mucho cuando todos están participando. Por eso, señores, quiero agradecerles especialmente cuando iniciamos los cuatro comités. Ustedes, lo dijo, Tarmatambo, Bajo, Chalcash, Erauay, Caruacata. Y me da gusto que está integrándose ahora a Antamachae. Asimismo, quiero agradecerles a la gran familia Ollero López, que ellos han entendido que es realmente un pago, una realidad que necesitamos. Porque hoy nuestro agua se está yendo, se está desapareciendo otra vez. Quién sabe sea por el fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. Pero también hay que entender, señores, que en aquella época no había fenómeno del niño. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Ahora! ¡Gracias!